En marcha el partido, recuerden que esto es un juego, así que vamos a divertirnos. Buena transmisión para todos muchachos, eh. Viene buscando la pelota a Wett, el toque por el sector izquierdo, falta. La primera falta dura, dura contra Grimi. A ver qué pasa con esto, por supuesto que está Milito, vino al centro. ¡Oh! No podía Grimi, que andaba por el área para buscar esa pelota. Recupera rápidamente Racing al centro, venía de Nicolás Sánchez. Arriba Ardente. Por ahora sí. Pelota que la tiene a Wett, la tiene Gastón Díaz. Mirá qué pelota le metió a Milito, ahora sí, eh. La tiene Milito, que hoy la bajó para Cerro. ¡No, no, no, no! ¡Qué mal que definió Pancho Cerro! Había que bajarse a Milito, lo que pasa es que Milito se quemarca el pase. Esta es la asistencia positiva de un pase largo. Es bueno lo de Cerro, ¿saben por qué lo quiero destacar? Porque yo pedía el desdoblamiento de algún mediocampista central. Bueno, si no es Cerro, puede ser a Wett. Pero la asistencia del Príncipe es magnífica. La salida con Grimi. El toque era Nicolás Sánchez. Se viene Racing. Ahí está Auche. La pide Gastón Díaz. Está Auche. Levantó para Gastón Díaz. De primera bajó para Milito. Y Ardente para quedarse con esa bocha. Ahí está Milito. Regaló la pelota. Se la entregó a Sánchez. Juega para Auche. Dejó correr para Milito. ¡Qué bien para Auche! Se apuró a Auche. Tenías Carril para adelantarte, le dijo. Tenías ahí. El toque de Pancho Cerro y la salida con Nicolás Sánchez. Hacia adentro Facuña. La pelota la dejó correr para el avance de Grimi. Escalo Grimi. El centro de Grimi. ¡A Cuña! La diagonal que mete Acuña. Porque entiende que él puede ir a buscar la pelota al área. A partir de la proyección de Grimi. De los dos laterales. El que más ha cruzado la mitad de la cancha. El cabezazo es muy poco ortodoxo. Tal es así que la pelota describe una trayectoria parabólica. Casi sin fuerza. Pero perfecta para quedar inhabilitado el arquero del adversario. No puede hacer nada ardente. Más allá del esfuerzo. La pelota se le mete por arriba. Después de rebotar en la cabeza de alguien. Que va a buscar el centro. Que está pendiente de la jugada. Que no se queda mirando. Ni que tiene premio. La salida de contra para Racing. Viene con Gastón Díaz. Atención. Corre Acuña. Corre Acuña. Corre Acuña. Solo Auche. Solo Auche. Corre Acuña. Solo Auche. Va Acuña. Levantó para Auche. Diez partidos en la primera de Racing. Mete esta pelota cruzada. Después que cuando amaga. Le queda el carril para adelantarse 5 metros más. Y probar con un remate cruzado. Tal vez sí. Tal vez no. Lo cierto es que él tiene la referencia de su compañero. Ahí lo mira. El pase es bueno. De pica el suelo. Anticipo de Villar. Le queda para Centurión. Se la llevó Villar. Y a correr. Y viene Villar. Y tocó para Auche. Y está habilitado. Y ahí va Auche. Y me gusta. Y me gusta. Y me gusta. Y me gusta. Y la sacó Ardente. La sacó Ardente. La sacó Ardente. La sacó Ardente. A ver. Parece adelantado. Sí, parece adelantado. Sí, está adelantado. Porque además. Está hincado hacia adelante. Y de esa manera. Con alguna parte. Habilitada para tocar la pelota. Está superando la posición. Del último defensor. Jugada difícil. Para el asistente. De todos modos. Se perdía. La chance. A partir de esa mala definición. Del 2 a 0. El contragolpe fue esto. Una llegada rápida por derecha. Donde Quiroga no puede. Vicepresente Zaja en el partido. La descarga de Iván Pichut. Del toque de Gastón Díaz. Qué buena devolución de primera para Pichut. La pide Villare. Vino el centro. ¡Auche! Ardente. Ardente. Sacó una pelota tremenda. Y el rebote de Auche. En el Juan Gilberto Funes. Esta salida es perfecta. Es de manual. Porque se juega de primera. Porque se es ancho. Y porque se tiene máxima precisión. Un equipo. Muchas veces a partir de la precisión. Se termina transformando en un equipo rápido. Es un centro bárbaro para un cabezazo cruzado. Brillante lo de Ardente. Con todo el equipo de fútbol para todos. En esta Copa Argentina. En San Luis. En el estadio. Juan Gilberto Funes. Gana Racing. El tiro libre de Villar. Arriba. Lolo de cabeza. Le queda Auche. Ardente. Lo tiene Centurión. Lo perdió Racing. Lo salvo Capelli. Entonces uno se queda con otra imagen. Esta es la última que desperdició la Academia. El pique lo deja al Mencho Busto. Cortito como es. Sin ninguna posibilidad. Ha tenido las chances como para terminar el partido con tranquilidad. El equipo de Coca. Como no lo hizo. Este final. Que nos apasiona. Que nos entretiene. Y que deja siempre un poquitito la puerta abierta. A cualquier cosa. Está ganando bien Racing el juego. Ya no habrá tiempo. Lo va a terminar Laverni. Será victoria de Racing. Se va a meter en los octavos de final de la Copa Argentina. Señores Racing. Pasa la llave. Racing. Será rival de Argentinos en San Luis.